Hola que tal mis amigos, bienvenidos a este nuevo video de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia, hechicería mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a los nuevos suscriptores muy agradecido de aquellos mensajes de apoyo y agradecido de la gente que está siempre acompañándonos en los videos en los directos, en los en vivo toda esa gente que siempre es parte de cada una de las cosas que hacemos en este canal que lo hacemos con la mayor humildad con la gran intención de ayudar y enseñar a todo el mundo a poder hacer estas cosas a veces sin tener que gastar grandes sumas de dinero porque a veces son materiales que podemos comprar con algunas monedas y que podemos por ahí ayudarnos en nuestra vida de una manera tan sencilla y tan rápida y dejando de costado a todos aquellos que solo tienen intenciones de molestar o quizás por la envidia o por el simple hecho de que no pueden vivir sin hacer mal intentan destruirnos pero no hay problema, nos denuncian los videos y un montón de cosas que debemos después de estar apelando a youtube para que nos vuelvan a instalar los videos para que los revisen uno por uno, nos denuncian los videos y youtube nos los saca del sistema los revisa y por un lado no es tan molesto pero el tema es que ustedes se quedan por ahí sin ver el video durante un tiempo porque youtube lo quita y todo eso es que por ahí nos molesta un poco pero ellos sabrán, estas personas sabrán por qué lo hacen y allá ellos la verdad pero yo de nosotros muy felices por aquellos que sí están con nosotros y que siempre nos apoyan bueno, vamos a hacer un trabajo hoy de buena fortuna son trabajos que están realizados para que la gente tenga éxito en sus emprendimientos en todo lo que quieran encarar, empezar, comenzar cuando tienen un comercio, ponen un negocio también sirve la buena fortuna cuando quieren emprender una familia emprender una relación, también es muy buena hacer una buena fortuna para que se abran esos caminos que por ahí se nos empiezan a cerrar y se nos hacen complicadas algunas cosas estos trabajos están hechos para eso, están hechos para que no se te cierren los caminos para que los caminos se mantengan abiertos y para que te vaya muy bien en lo que quieras emprender así que comenzamos con la buena fortuna es una de las tantas, esta es una que se hace con naranja hay alguna, hay otro estilo, la mayoría intervienen frutas porque son de alimentación así que en las buenas fortunas se necesita alimentarse por lo que, este es el de la naranja pero hay varios, hay mucha cantidad hay una buena cantidad de trabajo de buena fortuna que vamos a ir aprendiendo con el tiempo primero lo que hacemos es tomamos tres dientes de ajo y los vamos a cortar al medio de esta manera tenemos el dientecito y lo cortamos al medio cortamos los tres dientes luego tomamos tres papeles en blanco pequeños en los que le vamos a colocar el nombre nuestro que vamos a trabajar la buena fortuna en nuestro nombre vamos a doblar chiquititos vamos a hacerlos bien chiquititos lo más chiquititos posible ahí, perfecto a los tres los vamos a doblar para que queden chicos pequeños se ven bien ahí, si yo por ahí me cuelgo haciendo el trabajo y no me fijo si por ahí la cámara está tomando porque yo se los enseño acá a la gente a la que le enseño yo que están acá en vivo bueno, es mucho más sencillo porque ellos ven como elaboro cada cosa con ustedes por ahí es un poquito más difícil por el hecho de que están en una distancia pero igual lo vamos a lograr hacer luego tomamos las dos mitades del ajo del diente colocamos uno de los papeles adentro cerramos y con un alfiler vamos a atravesarlo para que se sostengan en el lugar y con el papel dentro ¿sí? acá le arre perdón así vamos a hacerlo de esta manera cuidado no se pinchen que ese es el miedo mío por eso es que estoy ahí está muy bien vamos con uno tomamos el otro diente hacemos lo mismo colocamos acá vamos a tomar el alfiler y lo vamos a atravesar otra vez con cuidado no pincharnos ese es el miedo porque bueno sabrán que me ha pasado muchas veces ¿no? por eso es que tengo cuidado tiende a ser un poco traicionero porque por ahí se atraviesa de golpe y bueno termina pinchando nuestros dedos y el tercer papel ponemos el tercer papel acá y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo muy bien una vez que tenemos los tres dientes de ajo con el papel y el nombre dentro tomamos una naranja las dimensiones de la naranja tienen que tener en cuenta que van a entrar estos tres dientes de ajo dentro por lo que no que no sea muy pequeña no es necesario que sea tampoco monstruosa pero que no sea muy pequeña si a ella le quitamos el interior lo más que podamos del interior y tomamos los dientes de ajo y los colocamos dentro los tres los tres dientes van a ir dentro perfecto una vez que tenemos los dientes de ajo dentro tomamos laurel y vamos a poner vamos a poner las hojas si usted tiene fresco bueno será fresco este es la laurel seco vamos a colocarlo dentro vamos a colocar bastante si solo queremos mucho éxito mucho triunfo de esto esta buena fortuna vamos a poner bastante el laurel perfecto perfecto muy bien luego una vez que tenemos hecho perdón me voy a limpiar un poco una vez que tenemos hecho esto tomamos una vela blanca en la que vamos a colocar la palabra las palabras buena fortuna de un lado y el nombre nuestro del otro lado lo vamos a colocar en este lugar en el centro de la naranja lo vamos a sostener vamos a poner un alfiler más pero va a ser solo para sostener la vela porque si no va a ser muy difícil de sostenerla en el lugar de que quede en el lugar y la vamos a encender vamos a encenderla vamos a dejarla que consuma y la vamos a dejar que se consuma durante toda la noche no lleva una luna en especial pero es un trabajo que se debe hacer de noche para aplicar la mayor fuerza de la influencia lunar que utilicemos cualquiera que utilicemos sirve pero lo hacemos de noche para que esa influencia lunar trabaje bien o sea cargue de energía el trabajo una vez que completamos una vez que se terminó de de consumir la naranja tomamos la tapita de la de 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 la cáscara la colocamos en el lugar con el mismo alfiler que sustituimos la vela la 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 pinchamos para que quede en ese lugar envolvemos en un paño blanco y lo enterramos en nuestro jardín eh si no tienen un jardín cómprense una plantita una maceta una plantita colóquenlo ahí adentro con tierra y pónganle cualquier cosa ahí cualquier planta ahí adentro y sosténganlo ahí es importante que esté con ustedes porque lo van a alimentar esto tiene que estar alimentado para que ustedes eh tenga dure mucho tiempo la buena fortuna si ustedes quieren que la buena fortuna dure durante mucho tiempo es necesario que esté con ustedes por eso o en su jardín o compran una maceta y la colocan ahí ponen cualquier plantita sobre eso como para que esté la maceta bonita pero lo dejan ahí lo dejan cerca de ustedes para que se siga alimentando con la energía de la tierra así que bueno buena fortuna muy lindo trabajo compartanlo suscríbanse a nuestro canal pónganle me gusta al video compartan por todos lados para que la gente pueda aprender y beneficiarse con esto y nos estamos viendo en el próximo un abrazo muy grande a todos adiós un abrazo muy grande a todos un abrazo muy grande a todos